Ya estamos de regreso, vea lo siguiente, por favor. Tres pequeñitos provenientes de Atlixco en Puebla cruzaron solos la frontera con Arizona, Estados Unidos. Ahí tenemos sus rostros, ahí los vemos en pantalla. El hermano mayor, imagínese, tiene nueve añitos y tuvo que hacerse responsable de sus hermanitas en medio, pues ya se imaginará usted, de tantas adversidades, falta de comida, de techo, de apoyo, solitos. ¿Por qué llegaron hacia Estados Unidos? ¿Por qué emigraron? Pues para reencontrarse con su mamá. Así de dura fue su experiencia, vea. ¿Tienes tú solito con ellas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Tienes con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. ¿Tú eres responsable por ellas? Sí. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Difícil con ellas? Más o menos. ¿Por qué no lo estás cuidando? Porque me lo dijeron. ¿Y tú crees que estás suficientemente grande para cuidarlas? ¿Tú me hiciste en el suelo? ¿Lo has comido? No, solamente no tengo miedo a mi muchacho. Por donde lo quiera ver, esto es una tragedia, que nuestros niños estén viviendo esta situación para reencontrarse con sus seres queridos del otro lado de la frontera. ¿Qué sabemos hasta ahora de estos pequeñitos? El gobierno de Puebla informó que se encuentran en buen estado de salud en un albergue de Nueva York. Estarán ahí mientras definen su situación migratoria. Autoridades estatales ofrecerán acompañamiento a Adelfa N., la mamá de los menores, para solicitar un juicio de reunificación.